Si sientes que en tu vida solo has atraído hombres cucarachos, si sientes que nunca has tenido suerte con los hombres o que simplemente no han aparecido hombres sanos en tu vida, este video te puede resolver muchas dudas. Hoy hablaremos sobre cómo reconocer hombres sanos para evitar que los cucarachos lleguen a nuestras vidas. Me presento, soy Malena Diestra. Bienvenidas a mi canal en el que hacemos reflexiones femeninas para elevar y mejorar nuestras vidas. Hago este video porque una de ustedes, una de mis suscriptoras, me pidió, ella me contó en un comentario que necesita saber cómo reconocer hombres sanos. Ella siente que en su vida solo le han tocado hombres cucarachos, como está de moda decirles. Ella quiere saber cómo reconocer hombres más sanos, hombres de más valor, hombres más sofisticados, por así decirlo. Así que comencemos. Los hombres cucarachos. Este es un término que está muy de moda en la actualidad porque yo sé que hay influencers. Es un hombre que siempre habla de los cucarachos y hace sus bromas y da como que sus consejos y sus bromas a mujeres. También he visto el término en memes, en las redes sociales. El término es muy popular en la actualidad. Catalogan a ciertos hombres como cucarachos, como que son lo peor de lo peor, hombres en los que no se puede confiar. Esos hombres son insectos feos, por ende son cucarachos. Lo que estos influencers no se dan cuenta es que si nos ponemos a pensar, y quiero que piensen, ¿ok? Quiero hacerlas reflexionar porque de esto va mi canal. Los cucarachos, las cucarachas son unos insectos muy feos, ¿sí? Que suelen ir hacia la basura. Suelen ir hacia lo que se está pudriendo, hacia los cuerpos en descomposición. Los cucarachos no buscan la limpieza, no buscan las flores, buscan la basura. Entonces, este término cucarachos solo nos deja claro que estos hombres están yendo hacia algo que no huele tan bien. Eso no se dan cuenta las mujeres que siguen ese tipo de contenido y a ese tipo de influencers. Entonces, cuando una mujer se da cuenta de que está atrayendo a puros hombres despreciables, de poco valor, hombres que no están dispuestos a comprometerse, que no las tratan bien, ese hombre, ese tipo de hombres, solo es un indicador de lo que está sucediendo en ti como mujer. Las mujeres sanas, las mujeres que saben de su valor, no atraen tantos hombres cucarachos. Entonces, si tú estás atrayendo hombres que supuestamente son cucarachos o son despreciables, es muy probable de que tú no estés alineada, tú tengas mucho que limpiar en ti. Tal vez hay mucho trauma, hay mucha herida, hay mucha frustración en ti, y mucho odio. No sabemos, solo tú lo sabes. Y que tienes que ir limpiando, tienes que ir limpiando tu ser, tienes que ir elevándote. Y esto no lo digo con mala intención. Yo solía estar en la cloaca, yo siempre he sido muy verbal y he sido muy honesta con ustedes. Hace cinco años atrás, en la peor etapa de mi vida, a mí me diagnosticaron depresión crónica. Y fue en esa etapa de mi vida, yo solía atraer hombres cucarachos. Yo también los atraje. Cuando comencé a sanar, es que yo comencé a atraer mejores hombres. Y eventualmente conocí a mi esposo, que no es un hombre cucaracho, es un hombre bastante sano. Yo sí creo que el tipo de hombre que atraemos, dice mucho de cómo estamos nosotras. Son evidencia de cómo estamos nosotras en nuestro interior, de cómo nos sentimos con nosotras mismas, si estamos desalineadas o no, si tenemos traumas o no. Entonces, si ustedes sienten que han atraído mucho cucaracho en su vida, es muy probable que ustedes tengan que limpiar mucho de ustedes. Es muy probable que ustedes tengan que mejorar cosas en sí mismas. Pueden mejorar, pueden atraer mejores hombres, pero todo va a estar en ustedes. El primer consejo importante que les quiero dar antes de pasar a cómo notar hombres sanos, es este. No usen adjetivos despectivos con los hombres. Sí existen hombres que se merecen nuestro desprecio, pero de esos hombres generalmente ni siquiera deberíamos hablar. Esos hombres probablemente estén en la cárcel. Decirle cucarachos a los hombres no te vuelve más elevada a ti. El despreciar a un hombre y ponerle un adjetivo negativo no te vuelve mejor a ti. Los influencers y el contenido que suelen usar estas palabras como cucarachos, los estúpidos, los cacas, los estos, los otros, esos influencers y ese contenido apelan a las mujeres despechadas, a las que sufren por amor por culpa de un cucaracho. En la RAE, si buscan, la segunda definición de despecho es desesperación. Son mujeres que entran en desesperación porque alguien no las ama, porque alguien no las quiere, porque las engañó. Y lo único que pueden hacer esas mujeres es ponerle adjetivos negativos a estos hombres. Yo recomiendo no hacer eso. Porque al pensar de esa forma, al llamarles cucarachos, estúpidos, cacas, a los hombres, solo le estás recordando a tu cerebro de que tú solo atraes ese tipo de hombres, de que tú solo te mereces ese tipo de hombres. Y es mejor cortar con eso. Si quieren atraer mejores hombres, dejen de ponerles adjetivos negativos. Piensen en esto. Es como si nosotras un día conocemos a un hombre y este hombre para diciendo que las mujeres son estúpidas, que las mujeres son tontas, que las mujeres son interesadas. ¿Tú qué pensarías siendo mujer si encuentras a un hombre que solo habla mal de las mujeres? Es un misógino, ¿sí o no? Y con esos hombres es mejor ni relacionarnos ni hablarles. Es lo mismo que piensan los hombres cuando encuentran a mujeres que los adjetivizan de esa forma. Que les dicen cucarachos, tontos, estúpidos, cacas. Estos hombres van a decir Ah, esta flaquita, esta flaquita es despechada, está en desesperación. Si ustedes siguen consumiendo ese contenido y pensando de esa manera, los hombres sanos nunca las van a tomar en serio. Y probablemente hasta huyan de ustedes. Esa es una de las primeras cosas que hay que cambiar. Un último recordatorio antes de pasar ya a cómo notar a hombres sanos es que muchos hombres se comportan como cucarachos con algunas mujeres y luego cuando conocen a otro tipo de mujeres, estos hombres se comportan de una manera muy distinta. Yo llegado a ver en mi experiencia, hombres que con una chica se comportaban como un patán y con otra mujer se enderezaron y dejaron de comportarse como un patán, incluso se comprometieron y se casaron. Las mujeres podemos inspirar distintas cosas en los hombres, pero para comenzar a inspirar cosas mejores en los hombres hay que dejar la desesperación y todas las cosas que nos llevan a la desesperación. A más sana estés tú, más sanos van a ser los hombres que vas a traer hacia ti. Ahora sí pasemos a cómo notar hombres sanos. Son cuatro puntos, son cuatro características que tienen los hombres, pero yo sé que hay más. Yo sé que hay más características que tienen los hombres sanos. No quería hacer un video muy largo, por eso lo he centrado en estas cosas importantes, que yo he visto por experiencia en mi esposo y en otros hombres que he conocido en mi pasado. El primer punto es que los hombres sanos suelen ser responsables y suelen ser respetuosos. Por lo general, los hombres sanos no suelen ir de ir respetuosos por la vida o al menos no suelen ser ir respetuosos hacia las mujeres. Creo que en Latinoamérica vemos muchos hombres que son muy irrespetuosos en las calles hacia las mujeres, que no saben respetar los espacios, no saben respetar un no. Ustedes ni se fijen en ese tipo de hombres. Los hombres sanos suelen ser responsables y suelen ser respetuosos, suelen ser hombres que son responsables en su trabajo, que son responsables en todo lo que hacen, suelen ser bastante disciplinados con muchas cosas en sus vidas. ¿Ok? Ese es el primer punto. Segundo punto de hombres sanos, suelen estudiar algo. Con esto me refiero a que no son vagos, son muchachos o son hombres que están estudiando algo, que se preparan para en algún momento tener una carrera, un trabajo, un empleo o una empresa porque se están preparando para proveer. Y esto no lo hacen conscientemente, esto lo hacen inconscientemente. Los hombres sanos suelen estudiar y suelen dedicarse a hacer sus carreras, a hacer lo suyo, a trabajar, a producir porque quieren a la larga proveer. Quieren tener una familia y quieren proveer por su familia. Los hombres sanos tienen metas sanas, quieren crecer, quieren expandirse, quieren éxito y están enfocados en su futuro. Tercer punto para anotar, hombres sanos, están trabajando y están invirtiendo a futuro. Suelen ser hombres que pueden mantener trabajos a lo largo del tiempo. Si ustedes conocen hombres a los que el trabajo no les dura, están un mes en un trabajo y luego lo dejan y se cambian y así, eso es un indicador de que ese hombre es bastante inestable. Los hombres más sanos suelen ser más estables, suelen trabajar en sus trabajos y sus trabajos les suelen durar años y suelen ir creciendo en sus trabajos porque quieren trabajar, quieren hacer cosas, quieren crecer y suelen pasar mucho tiempo enfocados en sus cosas, en sus metas. Muchos hombres sanos ni siquiera están en redes sociales porque no quieren llamar la atención, porque están enfocados en lo suyo y también porque a algunos hombres no les gusta tanto figurar. Por eso es que a veces es necesario conocer gente en la calle a través de amigos. No piensen que solo van a conocer hombres por redes sociales. Los hombres más exitosos generalmente están bien escondidos, ¿ok? Están muy ocupados. Cuarto punto, los hombres más sanos suelen tener una visión del mundo mucho más tradicional y eso es algo de lo que ya he hablado en un video sobre hombres proveedores en mi grupo privado. Los hombres sanos no suelen ser muy creyentes de esta idea de que los hombres y las mujeres somos iguales. Ellos saben que no somos iguales, ellos saben que son más rápidos, que son más fuertes y que pueden llegar a ser mucho más agresivos que las mujeres. Y como saben que los hombres tienen esta naturaleza, saben que tienen que proteger a las mujeres porque las mujeres no son tan rápidas, no son tan fuertes, ni somos tan agresivas como ellos. Los hombres sanos saben que somos distintos y que tienen que proteger a las mujeres, tienen que proveer a las mujeres que tienen que cuidarlas. Eso es muy importante. Hay algunas otras características respecto a los hombres sanos, pero no quería hacer un video tan largo. Además de eso, ya estoy hablando mucho más a profundidad en mi grupo y quiero hacerles un último recordatorio. Cuando las mujeres estamos heridas, cuando tenemos mucho trauma, así nos encontremos con hombres sanos, no nos vamos a dar cuenta. Es muy probable que no te des cuenta y es por eso que llegamos a pensar yo solo atraigo cucarachos, pero no. Es muy probable que sí hayas atraído a un hombre bueno, pero no te diste cuenta. Y lo digo por experiencia, esto me pasó a mí. Cuando era bastante joven, yo tenía mis traumas, yo tenía mis issues, mis crisis, como ya les he contado. Llegaron hombres que eran muy buenos a mi vida, llegaron hombres que eran sanos, que querían incluso hasta casarse conmigo y yo los saboteé. Tal vez yo no estaba lo suficientemente sana como para tener un matrimonio en esa época. Por eso yo les digo, las mujeres que tenemos mucho trauma y mucha crisis y mucha herida, a veces nos cegamos ante los hombres buenos, pero sí vemos a los cucarachos. Los cucarachos nos atraen, nos gustan. Si ustedes son mujeres que desconfían mucho de los hombres, que creen que nunca van a encontrar hombres buenos, que sienten que no se merecen una relación o tal vez aún no se sienten listas para una relación seria o para matrimonio, si están confundidas o tal vez tienen mucha frustración, mucho trauma, mucho resentimiento hacia los hombres, yo les recomiendo que vayan al psicólogo, vayan al psiquiatra, comiencen a hacer terapia psicológica. Hay muchas cosas por sanar. Yo he visto a lo largo de mi vida a muchas mujeres meterse con hombres muy malos que las trataban muy mal y terminaban con estos hombres, no aprendían sus lecciones, no sanaban y se metían con otros hombres mucho peores. iban así, dando tumbos en la vida de este hombre malo a este otro hombre malo a este otro hombre peor. Hay mujeres que no aprenden sus lecciones, hay mujeres que no se toman el tiempo para sanar porque están muy enfrascadas en su ego y en su soberbia o en mucha vergüenza. A muchas mujeres les da mucha vergüenza, mucha angustia buscar ayuda. La terapia lo que va a hacer en ustedes es comenzar a hurgar en su pasado, comenzar a hurgar en sus traumas, en lo que sucedió cuando eran niñas, cuando eran adolescentes. Eso les va a ayudar mucho a tener más claridad en el presente. Vayan a hacer terapia, esos pensamientos, esas emociones tan extremas y tan negativas como frustración, angustia, desesperación, odio que puedan tener hacia los hombres. Eso es un indicador de que necesitan sanar. Espero este video les sea de mucha ayuda, les guste, le dan like, lo comparten. Espero les vaya súper bien. Muchos besos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.